Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. A lo largo de este año ha habido un solo tema que ha dominado en el ámbito tecnológico y ese es inteligencia artificial. Sin embargo, en las últimas semanas las cosas han tomado otra dirección y es así como aquí presentamos un resumen de tres acontecimientos actualmente en desarrollo y que son de importancia según las preferencias de cada cual. Atentos. En X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, hay un problema de bots y su dueño, Elon Musk, pretende combatirlo cobrando una pequeña cantidad mensual a los usuarios de la misma. Los bots, al igual que las cuentas falsas y el spam, así como otras situaciones no del todo agradables, son ocurrencias comunes en las redes sociales y esto significa que no se trata de una situación exclusiva en la plataforma X. Es también importante aclarar que no todos los bots son malos o dañinos, ya que hay algunos que son un feed automatizado de noticias o de otras informaciones que son de interés y que provienen de fuentes ya validadas. Pese a esta realidad, Elon Musk declaró la guerra a los bots hace mucho tiempo, incluso desde antes de tomar posesión de Twitter a finales de octubre del año pasado. En efecto, el tema de los bots, conjuntamente con el de las cuentas falsas, fue el que puso en jaque la adquisición de Twitter por parte de Musk en su momento, ya que éste estaba pidiendo información y su queja era que la información provista no se correspondía con la realidad. Desde ese entonces, tiene una fijación con el combate a los bots y demás situaciones similares. Musk compartió su visión de cómo combatir los bots en X durante una reunión que sostuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para tratar una pequeña crisis de antisemitismo que se estuvo dando en la plataforma luego de que Musk, utilizando justamente los servicios de X, acusara a la Liga Antidifamación, organización sin fines de lucro que combate el odio hacia los judíos y otras formas de odio, de ser la razón por la cual los anuncios son tan escasos en esa plataforma, sobre todo en el mercado estadounidense, donde reporta una baja de 60% en los ingresos que se reciben por ese concepto. La acusación de Musk contra la Liga Antidifamación, conocida como ADL por su sigla en inglés, tiene que ver con reportes emitidos por esa entidad que indican que el nivel de odio ha aumentado en esa plataforma de manera considerable desde que él tomara posesión de la misma. En efecto, en algún momento ADL pidió parar la publicidad aquí con tal de combatir ese fenómeno. El próximo 1 de octubre está pautado a iniciar el juicio contra Sam McMahon-Fried, el fundador y CEO de FTX, un criptointercambio que en su momento se consideró muy importante, llegando a estar valuado en más de 32 mil millones de dólares y solo superado en tamaño por Binance. La historia de este juicio inicia en noviembre del año pasado, cuando FTX, conjuntamente con Alameda Research, que formaba parte del conglomerado, se declaró en bancarrota. 2022 fue un año particularmente difícil para las criptomonedas, extendiéndose la mala racha hasta este 2023, y sin duda alguna, uno de los acontecimientos que definió esta etapa fue justamente la caída de FTX, que tuvo repercusiones dentro y fuera de ese mundo. Tras resistirse por casi un mes, McMahon-Fried fue arrestado en Bahamas y deportado a Estados Unidos, donde inmediatamente fue encarcelado. Posteriormente pagó una fianza de 250 millones de dólares que le permitió estar bajo arresto domiciliario, pero esta fue revocada en agosto de este año por un juez por entender que estaba intimidando o influenciando a testigos. Serias acusaciones pesan contra McMahon-Fried, entre ellas diversos fraudes, así como conspiraciones a realizar esos fraudes. En su momento, la caída de FTX dejó a muchos enganchados y todavía esas personas están buscando cómo recuperar su dinero. También puso en jaque a una serie de recursos que son típicos del cripto entorno, entre ellos los NFTs o Non-Fungible Tokens. Incluso puso en peligro a Binance. Y coincidencialmente, en días pasados, esta compañía tuvo una situación donde el CEO estadounidense abandonó la compañía. El caso FTX es más complejo de lo que pudiera parecer y ahora que se acerca el juicio contra McMahon-Fried, sale a relucir que FTX está demandando a los padres de este personaje porque ellos contribuyeron grandemente al colapso al despiar una cantidad importante de fondos que utilizaron de manera personal y también para hacer donaciones e incluso comprar una propiedad millonaria en Bahamas. Finalizamos con Huawei y la salida de su más reciente teléfono de tope de línea, el Huawei Mate 60 Pro, que fue lanzado a finales de agosto en China y que ha llamado poderosamente la atención en Occidente por tener un procesador que se considera demasiado avanzado para lo que esa compañía y cualquier otra compañía dentro de su país pudiera lograr en esos términos. El procesador en cuestión, Kirin 9000S, tendría capacidades 5G y todo indica que está desarrollado sobre una arquitectura de 7 nanómetros. Esta combinación de características ha provocado mucha intriga a lo interno del gobierno estadounidense y todo tiene que ver con que Huawei desde 2019 está en lista negra y eso significa que no tiene acceso a tecnología estadounidense en ninguna parte de sus procesos. Se supondría que tecnología estadounidense habría intervenido en un desarrollo de este tipo y esta es la razón por la cual, desde que se dio a conocer este nuevo teléfono, el gobierno estadounidense está pidiendo recrudecer las medidas en contra de Huawei. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatek.do y en las redes sociales de Vía Tecnológica, Genoma Digital y la comunidad Ojalá.do. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.